sub como están espero que estén muy bien o nos encontramos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy estamos aquí en kine master hoy les voy a enseñar cómo hacer el efecto sad el efecto triste en un simple vídeo así que bueno vamos a empezar abrimos un nuevo archivo del tamaño que quieran en mí no me interesa yo lo hacer es normal horizontal y bueno lo primero que necesitamos van a ser varias cosas necesitamos el vídeo al que le queremos poner el efecto la música que le vamos a poner y es todo prácticamente lo que necesitamos en recursos básicos vamos a medios y buscamos el vídeo en el cual creemos pues hacer esto por ejemplo este aquí está este es el vídeo que yo voy a usar muy bien luego necesitamos la música triste pero antes de eso yo voy a usar una que descargue de kine master porque pues porque quiero que todos tengamos las mismas posibilidades de hacer esto qué mejor forma de hacerlo que con recursos gratis de kine master la música que yo voy a usar va a ser la de white christmas este que saca y pues bueno regresamos y lo primero que tenemos que hacer es recortar el vídeo bueno no de recortar sino dividir hasta la parte donde queremos poner el efecto por ejemplo nos vamos para acá aquí ven que está moviendo la aplicación y aquí se elimina aquí yo quiero que aquí empiece el efecto el efecto sad el triste así que nos vamos lo seleccionamos nos vamos a las tijeritas quedamos en dividir en el cabezar de reproducción muy bien ahora a este vídeo que está aquí le vamos a recortar la parte en la que yo bajo la de ésta la barra de notificaciones para acabar el vídeo vamos de nuevo las tijeritas y recortar a la derecha del cabezal de reproducción listo ahora a este vídeo todo esto lo vamos a recortar bueno se va a quedar así simple y esto hasta el momento se va a ver así así se está viendo hasta el momento ok ahora a esta parte del clip la última en la que nosotros queremos poner ese efecto nos vamos a ir a donde dice tinte de color y le vamos a poner el blanco y negro muy bien ahora nos vamos a audio y nos vamos a recurso de música seleccionado la canción triste no está y la recortamos hasta nuestros queremos por ejemplo acá la recortamos y supongamos que yo quiero que esta parte dura un poco más y que vaya más lento así que nos vamos a donde dice control de velocidad y lo hacemos mucho más lento por ejemplo yo quiero que vaya al punto 5 o sea la mitad muy bien ahora tenemos que volver a adaptar esto así y listo ya tenemos prácticamente el vídeo sat hecho vamos a verlo aquí empezamos a mover el logo de youtube studio y lo eliminamos ven así estaría hecho bueno ya saben hacer el efecto sad ya saben hacer efectos tristes de su vídeos luego le estaré enseñando más efectos ya así veo que este vídeo tiene mucho buena recepción y bueno ya que le pueden poner otra cosa por ejemplo un emoji nos vamos a capa a cubierta a cubierta y aquí debería estar el classic stickers estos son los tickets que ya vienen con la aplicación instalada buscamos el de este muy bien y ahora sólo es cosa de acomodarlo estamos esto así lo colocamos por ejemplo en este lado lo giramos y listo ya estaría listo ahora vamos a verlo aquí ya pueden agregar otra música si quieren durante esta parte en la que no pasa nada sad donde apenas va a empezar ven y bueno eso sería todo por hoy espero que les haya gustado suscríbanse si quieren más vídeos de king master y bueno nos vamos a la próxima adiós adiós